El Secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Pachuca y el Director de Promoción de Turismo de Puebla dieron a conocer la importancia del trabajo en equipo en ambas localidades, recalcaron la gran diversidad de gastronomía y lugares por conocer para el público en general. También hicieron extensiva la invitación a las y los pachuqueños para que acudan este 28 de diciembre de manera gratuita a la Noche de Museos en la Ciudad de Puebla, aprovechando la cercanía y la gran oportunidad de conocer zonas nuevas. Pues bueno, los invitamos a que en esta temporada vacacional aprovechemos las ciudades como lo son Pachuca y como lo es Puebla, que tienen mucho que ofrecer. Los invitamos y a disfrutar nuestras ciudades.